Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y en este vídeo os voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo fácil que es conseguir páginas interactivas y con vida con jQuery. En este caso vamos a hacer un acordeón horizontal. Acordeón horizontal donde todas las secciones estén colapsadas y al hacer clic en el título pues se muestra y si vuelvo a hacer clic se vuelve a ocultar la sección. Vamos a ver cómo con pocas líneas de código en jQuery puedo conseguir esto de manera muy sencillita. Tengo la siguiente estructura, tengo el contenedor y tengo tantas secciones como las que conformen el acordeón y dentro de cada sección tengo siempre el mismo contenido. Un h1 que siempre se mostrará, un párrafo y una imagen. Entonces cargaré jQuery localmente, me he bajado el script y lo tengo aquí cargado y le digo todos los hijos de la sección que no sean h1 me los ocultas. De tal manera que cuando yo cargo la página todos los hijos de las secciones que no sean en el h1 que es el título están ocultados. Y si hago clic en el h1 borro la lista de eventos que tienen asociados los hijos, los hermanos, las paro y hago un slide toggle para con efecto cortenilla se muestran. Efecto cortenilla muestran y tal. Con una, dos, tres, cuatro y cinco líneas conjuntas query puedo conseguir este efecto de acordeón que si quiero hacerlo con javascript pues me va a ocupar muchísimas más líneas. Y hasta aquí este vídeo sobre jQuery. Si estás interesados en seguir aprendiendo sobre esta tecnología podéis pulsar en el enlace que veis aquí.